¿Sabes quién es gente de zona? ¿Sabes? ¿Sabes qué tienes que hacer para ser como gente de zona? Es imposible Seguro Porque simplemente Tienes que saber qué es la calle Claro Tienes que tener conocimiento de lo que es vivir en un barrio humilde Tienes que aprender a relacionarte con la gente Claro Y tener presente Que nosotros mismos somos la gente Mano pa' arriba Gente de zona Mano pa' arriba Mano pa' arriba Así es como funciona ¿Quién va a ir a matar? ¿A quién? ¿O huarga a eliminar? ¿Estás loco? Si ya está de matar Que yo soy el animal ¿Quién va a ir a matar? ¿O huarga a eliminar? ¿Ay, yo? Si ya está de matar ¿Sabes qué? ¿Yo soy el animal Cantera? Cantera dice que cuando canto las mujeres salen Que es tremenda cola y una piel de gente afuera ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Si te dejo huarga a un rango Pero al final el tonto te lo aplico no tanto Represión sin posito yo el trono Lo que he logrado Lo he logrado solo Jueguen con la cadena Dejen ya tranquilo al mono ¿Qué es loco? Mira, escuchen esto ¿Quién va a ir a matar? ¿A quién? ¿O huarga a eliminar? ¿Estás loco? Si ya está de matar ¿Quién va a ir a matar? ¿Quién va a matar? ¿Quién va a matar? ¿Quién va a eliminar? ¿Ay, yo? Si ya está de matar ¿Quién va a matar? ¿Sabes qué? ¿Quién va a matar? Dice que cuando canto las mujeres salen Que es tremenda cola y una piel de gente afuera Que es un número uno y no me meto en balacera No sabe mi cuartera Mira Dice que cuando canto las mujeres salen Que es tremenda cola y una piel de gente afuera Que es un número uno y no me meto en balacera No sabe mi cuartera Por el momento yo soy el líder de este movimiento Poniendo bomba, corazón y talento Es que tú sabes que me sobra sentimiento Para activarte el evento Dale, no te desvales No te desvales Que te calientas los metales Ya todo el mundo sabe que somos los animales Dale, no te desvales No te desvales Que te calientas los metales Ya todo el mundo sabe que somos los animales ¿Para ti te va? ¿A quién te lo diría? Que tengo yo esta lento Venga como a feria ¿Para ti te va? ¿A quién te lo diría? Que tengo yo esta lento Venga como a feria Sigo adelante Dejándote la maca